Mira, le pongo la música Uy ¿Lo ha escuchado? No, tú qué coño, eh Uy No puede ser No puede ser No puede ser los tabs Sexo en directo y en privado Mi caliente novia culona No, no, no Esa la hecha bosta A mí Get me the same Do you feel how I fly